Este puede que sea el centro de espectáculos más moderno de la ciudad. Se está convirtiendo en lo que va a ser el centro de espectáculos más moderno de la ciudad. Este puede que sea el centro de espectáculos más moderno de la ciudad. Este puede que sea el centro de espectáculos más moderno de la ciudad. Este puede que sea el centro de espectáculos más moderno de la ciudad. Este puede que sea el centro de espectáculos más moderno de la ciudad. Este puede que sea el centro de espectáculos más moderno de la ciudad. Este puede que sea el centro de espectáculos más moderno de la ciudad. Este puede que sea el centro de espectáculos más moderno de la ciudad. Este puede que sea el centro de espectáculos más moderno de la ciudad. Este puede que sea el centro de espectáculos más moderno de la ciudad. Este puede que sea el centro de espectáculos más moderno de la ciudad.